Puede generar alergia, a mí no puedo usar cualquier producto, por ejemplo maquillarme es muy difícil porque me irrita o me genera picazón, entonces no es fácil. Y el tema de la visión, los lentes son bastante costosos, ahora han creado aparatos, hay lupas electrónicas, yo tengo un monocular que es como si fueran los binoculares, los largavistas, solo que es de un solo ojo, que eso me sirve por ejemplo para ver los colectivos, los carteles que están alejados, gracias a este grupo yo conocí un lugar, un centro en Buenos Aires, que es un centro de baja visión, porque acá en San Juan lamentablemente no tenemos un especialista, y si me están viendo y hay, y no lo sé. Claro, comuníquenme, díganme, porque eso es lo que están buscando precisamente ustedes. Exactamente, que se conozca, la idea con este grupo que hemos creado es que se forme hasta una base de datos de distintos especialistas para poder ayudar a gente como Ani, que está teniendo bebés con esto, entonces poder ayudarlo a los papás, porque los papás nacen, cuando nace el bebé, los papás generan mucho miedo, no sé si ha sido el caso de Ani, pero... Sí, cuando ella nació lo primero que me dijeron es, ¿vos sabías que tu bebé va a ser ciega? Me dijeron así, entonces imagínate, desde que vamos ya al impacto de decir, bueno, ¿cómo me van a decir eso? Obviamente te desesperás, entonces empezamos a buscar especialistas y todo para que la vieran, y bueno, gracias a Dios, ella problema de vista no tiene. Igual vos tenés otros chicos y no tienen este problema. No, tengo tres hijos, y bueno, de mis tres hijos, ella es la única que ha nacido con el tema del binismo. ¿Es hereditario? No está comprobado que sea hereditario, no. No, a cualquier persona le puede tocar tener un hijo albino. No, no, no tiene que ver con eso. No, no tiene que ver con eso. Mis hermanos son morochos, mi mamá es morocha, mi papá se puede decir que es gringo, pero no es albino. ¿O otros chicos tampoco? No, son iguales papás, son morochos, morochos igual que papás. Claro. Así que bueno. Bueno, entonces, ustedes lo que están tratando, ¿qué cantidad tienen más o menos una idea de, hay mucha, poca gente que tiene este problema en la provincia? No, no sabría decirte, yo conozco, gracias a este grupo de WhatsApp, contacté una, que en realidad se contactaron los padres de la nena, se contactaron con mis padres, por esto que yo digo, del miedo, del miedo, como yo tengo 34, en ese momento cuando se contactaron, la nena tenía, no sé si un año y medio o dos, para poder conversar, dónde me habían llevado, cómo era todo este tema del albinismo, porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, ellos nos contaban de que a la nena no la sacaban hasta las 7 u 8 de la tarde afuera. Claro, cuando baja el sol, cuando no había tanta incidencia. Con remera manga larga. Claro. Y yo nada que ver, yo desde chica, es más, yo he ido a colonia de natación, con mi protector solar, yo he hecho vida normal. Lo que pasa es que sí, trata de que le veas una vida normal, el tema es que, bueno, lamentablemente los productos y todo, a veces, en mi caso, nosotros no tenemos obra social directamente, entonces, desde las consultas a médico, a todo, es todo, o sea, particular. Entonces, con tres peques, qué sé yo, no contábamos con tener este gasto así, ¿me entendés? Y ella, por ejemplo, son tres tipos de crema que usa, y son cada dos horas y media que tengo que estarle haciendo otra... La renovación. La renovación de las cremas y todo, entonces, como que no me duran nada las cremas, tenés que pensar en un presupuesto aparte para poder tener, para que ella esté bien, porque realmente, si no lo hago, la pasa muy mal, porque llora, se irrita, se pone odiosa, de por sí, es bebé, chiquita, y no va a saber decirme, mamá, me duele, me pica, me molesta. Entonces, hasta que ella tenga conciencia de poder decir, mamá, o sepa ella solita aplicarse las cremas y todo, tengo que estar así, pendiente de cada dos horas y media, estar haciéndole las aplicaciones de las cremas y todo, para que ella pueda estar bien. Veo que viene con el sombrerito, la vestimenta siempre tiene que ser así, y cuidarla del sol, aún estando dentro de la casa. Por lo menos hasta que ella empiece a usar el protector solar, tengo que mantenerla con gorrito, con sabanitas y todo. Y dentro de casa, por ahora, le he puesto manguitas cortas, porque sufre mucho el calor y así mismo se irrita. Pero trato de tenerla lo más cómoda posible, ya está con sueño, ya. Y claro, ya le empieza a dar sueño. Bueno, lo que están buscando ustedes es entonces, toda aquella persona que tenga este problema, o que sospeche, o que tiene algún conocido o algo, que se contacten con nosotros, nosotros tenemos este grupo de WhatsApp que se llama Alvinismo, Alvis Argentina, ¿verdad? Sí, Alvin Argentina. Y entre ellos... Alvinismo Argentina, Alvis San Juan y Alvinismo Argentina. Bien, ahí se pueden comunicar. Sí, sí, sí. Pueden contactarnos a cualquiera de nosotras dos para poder hacer el contacto con el grupo. Perfecto. Si quieren contactarme, no hay problema. Si quieren pueden dar los teléfonos, entonces, para que... Bueno, y si hay algún legislador, algún diputado, alguien que quiera apoyarlos con la ley... Está el proyecto de ley. ¿Hay un proyecto? Sí, 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 está armado. Es más, en la provincia de Tucumán ya está aprobado el proyecto de ley. Sí, entonces, la idea es que en toda Argentina se pueda legislar esto. Claro. Legislar, perdón. Porque la verdad que hay gente que no tiene la posibilidad. Yo, gracias a Dios, tengo obra social, tengo certificado de discapacidad, entonces, con ese certificado yo avalo a la obra social para que me cubra el 100%, en mi caso, todo lo que es la parte de visión. Claro. Pero son elementos que son muy costosos. Muy. Los lentes que uso son costosos. Yo uso lentes de lejos, de cerca, para ver la tele, para la compu. Y bueno, de esa manera me desenvuelvo bastante bien. También va mucho esto en la crianza de cada uno. Siempre yo agradezco a mis padres que me sacaron siempre adelante porque es difícil. Es difícil porque... La mirada social también es muy difícil. Sobre todo eso. Esa es otra problemática también. Lo que ahora llaman tanto bullying en mi época era la burla. Claro. Que no solo era desde el tema de la burla mala, sino también a veces era el exceso de... Qué bonita. Ah, claro. Era hasta eso de... Pero bueno, gracias a Dios, yo no he tenido ningún problema con eso y lo llevo bastante bien. Y la gente que me conoce sabe que si voy por la calle me tienen que hablar porque no veo. Claro, claro. El sol me molesta mucho. Yo uso lentes de sol con aumento, o sea, con graduación para poder ver. Entonces lleva todo un proceso, pero podemos... Se vive totalmente normal. Yo voy a la pileta, voy a la playa, estoy en el día, trabajo justamente. Mi trabajo es en la calle, así que no hay problema. Siempre teniéndolos cuidados. Vos sabés que te entiendo cuando hablas y dices de que, bueno, por un lado padeces el tema de... O están expuestos a padecer el tema del bullying y por el otro lado todo lo contrario, ¿no? Y es cierto, cuando llegó Paz, todos nos vinimos a ella a tocarla, a verla porque es preciosa, es divina, ¿no? Y claro, uno no se da cuenta de que provoca una molestia, que es una complicación. Además de las complicaciones que tenés por la piel, por la vista, encima se suma esto también, ¿no? Sí, por eso digo que no es solo el tema de burlarse, sino por ahí el tema... Yo me acuerdo que todos me querían tocar. Claro, sí. Y por ahí hasta tuve, mis papás me contaban experiencias de chica que les daba vergüenza porque todo por ahí era, ¿qué me mirás? Porque era como que... Sí. Pero ellos me decían, no te lo hacen, no es de malo, es de bueno, pero es que estás así. Y sí. Te estás mirando todo el tiempo, entonces no es fácil. Pero uno aprende a vivir con eso y en realidad es que la gente que no sabe por ahí qué es el albinismo, que sepa, que se informe, podemos sentarnos y podemos charlar horas acá de un montón de cosas, de experiencias. Y bueno, voy a tratar de ayudar a los papás de hoy, porque cuando yo nací, mis papás no... Es más, hasta a mi mamá le dijeron por el tema de los moretones que tenía la eucemia. O sea, llegaron a mi mamá, se quedó así y no era eso, era que me pego y se me hace un moretón. Entonces, bueno, es más que nada eso, tratar de concientizar a la gente, de que sepan qué es el albinismo, de que puedan ayudarnos y bueno, ver si podemos traer esta ley acá a la provincia. A mí me gustaría hacerlo y que las obras sociales ayuden para poder adquirir todas las herramientas. Yo, por ejemplo, la parte de lo que es dermatología no tengo el apoyo, tengo que comprarlo. La dermatóloga por ahí sí te dan cupones con descuento, pero son cremas que hoy en la Argentina no bajan de dos. Seguro. Y los protectores solares a nosotros no nos duran mucho. Porque hay que renovarlo cada dos horas, como dijo Andrés. Claro, un presupuesto aparte para eso nada más. Sí, sí. Bueno, la convocatoria entonces para que se sume, por un lado, más gente y por el otro lado, bueno, continuar con esto de que se sanciona la ley. Si hay alguien que se quiere comunicar para ayudarnos por la parte, digamos, de lo que es la ley, alguien en la cámara o algo que, no sé, que me indiquen cómo debo hacer para... Claro. Para que entre el grupo que tenemos, porque la verdad que hay un grupo, en este grupo que tengo de WhatsApp, nos damos todos una mano, dónde nos podemos hacer atender, que gracias a ello yo conocí este centro de baja visión en Buenos Aires, que me cambió la vida, porque es así. Entonces, si hay alguien que nos pueda dar una mano para poder presentar el proyecto acá en San Juan y a ver si podemos conseguir que la ley salga. Que se contacten entonces con el grupo, con las chicas y bueno, gracias por venir. No, gracias a ustedes por darnos este espacio y para ver si podemos empezar a que se haga conocido esto y que la gente entienda qué es, porque por ahí me ha pasado con médicos que te dicen, Ah, y albinismo, sí, albinismo y no saben qué es. No se conoce, claro. Está muy bien que lo hagan, que lo visibilicen, que se conozca y que, bueno, esta es la forma de empezar a encontrar soluciones, encontrar respuestas y apoyo también que están fundamentales. Así que muchas gracias por... No, gracias a ustedes por el espacio. Ahí está, entonces, abordando este tema tan importante con este caso de Ana Manrique, la mamá de Paz de apenas seis meses que sufre albinismo y el testimonio precisamente de ella que lo vive en carne propia, ¿no? María Luz Osoyo, que también sufre de albinismo. Tenemos que ir a don Jorge Pereira que nos va a llevar ahora a otro ámbito de la información. Gracias, chicas, gracias, Omar. Bueno, la verdad que sí, es necesario que las personas...